Música ¿Le llamó la atención las declaraciones de Godín cuando le preguntaron por Bielsa? Sí, me llamó la atención A ver Juanito, ¿usted qué opina? Sí, también, pensé que iba a dar alguna que otra opinión al respecto Sobre todo por la magnitud que tiene el nombre Bielsa Y bueno, lo que dijo Odín es, no me corresponde hablar en este momento sobre el técnico Pero ¿por qué me llama la atención? Porque es un momento cuando Uruguay, no se sabía si Alonso iba a continuar o no Él dio su opinión y él dijo, yo quiero que siga Alonso Cuando él llega a Montevideo después de que era eliminado, él llega con Ronald Araújo Sí, los dos Él dice, mirá, no quiero hablar de temas, te doy mi opinión personal Para mí debería seguir por esto, por esto y por esto Y habla de fortalezas y cosas positivas del torneo de Alonso Al poco rato entrevistan a Ronald Araújo en el aeropuerto Y Ronald dice exactamente lo mismo Acá lo que llama la atención es Cuando le preguntan de Bielsa, él no omite opinión Y que sí le llamó la atención que haya trascendido Incluso desde Argentina el nombre Bielsa Está claro que él no tenía idea Como venía el tema con Bielsa Y esto quizás tal vez genera una especie de distancia Con la autoridad política del AUF Y los jugadores Cosa que no me parece que está mal Y en el final, es cortito Pero le pregunta bien el colega argentino En el final hace referencia a la importancia de un hombre como Bielsa Pero vamos por partes Para que vos saques conclusiones Porque me interesa saber tu opinión del tema Vamos a escuchar, ayer Biela jugó Hubo ayer en la noche Contra Defensa y Justicia Futuro rival de Peñarol en Copa Sudamericana Con el Tigre de Gareca obviamente Dirigiendo técnicamente al conjunto de Vélez Gareca lleva tres partidos dirigidos Hasta ahora está invicto, no ha perdido Y ayer empataron 0 a 0 sin goles En el lado de Defensa y Justicia Estuvo Agustín Santana jugando al lateral derecho Y en el lado de Vélez Diego de Vélez fue titular con el Tigre de Gareca Y Burián Exactamente Bueno, terminó el partido Presten atención a lo que dice Son pocos minutos Pero presten atención a lo que dice Y si tienen chance de verlo Esto es una nota que hizo Spien Quizás en las redes lo puedan ver Observen cuando le preguntan por Vélez Un poco El lenguaje gestual y corporal Acá habla Godín Una vez finalizado el partido Cuando le pregunta el colega argentino Justamente por Marcelo Vélez Hoy fue una bomba Tanto en Uruguay como acá en Argentina La posibilidad de Vélez en Uruguay ¿Te gustaría? No puedo decir eso No puedo decir eso Porque tengo el máximo respeto Por todos los entrenadores Que puedan dirigir la selección uruguaya Una selección con tanta historia Y merezo el respeto que merece Simplemente escuchar la noticia La respeto de la distancia Y esperaremos a ver cuál Hablaremos cuando sepamos Quién es el técnico ¿Pero causó sorpresa en vos también? Sí, fue una sorpresa Porque era un hombre Que no se venía manejando En sus últimos tiempos En sus últimos días Y obviamente Un hombre tan fuerte Como el de Vélez Cuando suenan a un equipo La selección Genera sorpresa Y genera ilusión en la gente Puedes ser un gran técnico Bien Ahí lo que dijo Bielsa Perdón, lo que dijo Godín Dijo ¿Te gustaría que fuera el técnico de la selección? Le preguntó atiradamente el periodista Y él le dijo No No puedo decir eso Por respeto A los entrenadores Que pueden estar En la lista De los que sean factibles Técnicos de la selección nacional ¿Te gustaría? No, no puedo decir eso O sea, no le gustaría O por lo menos No puedo decir públicamente Si me gustaría que fuera Bielsa Dijo No se venía manejando Como dando a entender Que hay un conocimiento De lo que está pasando Con la selección Y eventualmente Con el técnico Que además Godín lo sabe Porque estamos hablando De los que toman decisiones A nivel de los jugadores Y si yo te digo Que el poder político está acá Y los jugadores están En una situación horizontal Con Lugano Con Godín Y lo hacen trasuntar A través de Matías Pérez Que integra el ejecutivo No se venía manejando Está claro que le llamó La atención Sin ningún tipo de duda Sí Yo a la diferencia Que tengo contigo Que es que Yo creo que él dice Que no se venía manejando Porque no se había hablado El tema Bielsa No que él no estuviese enterado O que se viniese manejando Por parte de la AUF Vos entendés eso Él dice Vamos a pasar la vuelta Joaco Me permitís pasar la vuelta Te complico Voy a esperar un poquito Vamos a pasarlo de vuelta Porque cada uno Le da el enfoque Y es todo válido Está bien De lo que dice Dani Yo lo que digo es No se venía manejando Él no se venía manejando A ver Con Bielsa No es la primera vez Que hablan Hace 72 horas 96 horas Con Bielsa Habían hablado Hace un mes atrás ¿Me explico? Y fue un hombre Y quedó ahí Yo creo que Esta última instancia Porque si se generó Una reunión Hace 3-4 días atrás Es la que Godín No sabía Por eso dice No se venía manejando ¿Me explico? ¿Te gustaría? Él podría decir Pa, la verdad Bielsa Tremendo nombre Sí, sería Impresionante Que cualquier selección O cualquier federación Pudiera tener a Bielsa Como técnico Él dice No, no, no No puedo decir eso Por respeto a los entrenadores Que se están tratando ¿Me explico? Y además yo le sugiero Que vean el lenguaje gestual Y corporal Acá estamos escuchando el audio Spien hizo la nota Si tiene chance De meterse Después que termine El programa Un ratito en la red Fíjense en el lenguaje gestual Cuando hace referencia No, no puedo decir eso Por respeto al resto De los DT Es un técnico Y después la termina Como acomodando Diciendo El nombre de Bielsa Genera mucha ilusión ¿Dónde? En la gente Claro No dijo No genera mucha ilusión Es un técnico Que es un nombre Que nos generaría Mucha ilusión No lo dijo ¿Me explico? Él no hace un reconocimiento Escucha la noticia La noticia La respeto de la distancia Y esperaremos Hablaremos cuando sepamos Quién es el técnico ¿Pero causó sorpresa En vos también? Sí, fue una sorpresa Porque era un nombre Que no se venía manejando En los últimos tiempos En los últimos días Y obviamente Un nombre tan fuerte Como el de Bielsa Cuando suenan A un equipo A la selección Genera sorpresa Y genera ilusión En la gente Porque es un gran técnico Diego Abuso de tu gentilidad Bien Hasta ahí justamente Las declaraciones Que reiteramos De Godín No puedo decir eso ¿Te gustaría Que fuera el técnico? No puedo decir eso Por respeto a todos Los técnicos Que puedan dirigir la selección ¿A usted le parece Una respuesta natural Pensando el nombre Bielsa? No, a mí no Por eso Me causó sorpresas Sí, sí Dice Causó sorpresas Porque no es un técnico Que se venía manejando Por lo menos En los últimos días Habla de un conocimiento De Godín Que se venía manejando De determinados nombres Donde no aparecía Bielsa ¿Me explico? Eso es como lo entendés vos Pero por supuesto Por supuesto Si vos lo entendés De manera distinta Expresalo nuevamente Sí, sí Yo creo que él lo dice Porque el nombre de Bielsa No había trascendido De que pudiera dirigir Uruguay Bueno, sí Estamos diciendo eso Claro Pero a ver El tema de Alonso Por ejemplo Ya se viene manejando Que se va a renovar Que va a venir Etcétera, etcétera El de Bielsa Creo que no A mí entenderlo Da entender eso De que era un tema Que no se iba manejando Que no se venía manejando No que él no estuviera enterado De que si Bielsa Voy a dirigir ahora o no Está bien Causó sorpresa Sí, causó sorpresa O sea Le causó sorpresa Al propio que declara Sí Bueno, lo dice el mismo No es un No es un nombre Que se venía manejando En los últimos días Lo dice el propio Bielsa Entonces Si yo comparto Si estoy diciendo lo mismo Se haya A ver Se haya manejado En su momento No se haya manejado A él le causó sorpresa En este momento Le causó sorpresa Con lo cual No es un tema Que se venía manejando Entre los jugadores El hombre Bielsa Es claro el tema Por lo menos para mí Después cada uno De la interpretación Que quiere Te gustaría Pa, la verdad Sí Un tipo de la trayectoria De Bielsa Como hay otros También de trayectoria Que podrían llegar a dirigir Y vos le cerfías distinto Te gustaría No, no La verdad no puedo decir eso Por respeto al resto De los entrenadores Que pudieran dirigir O sea Él toma como partido Por el resto De los entrenadores Ante que Bielsa Que podrían dirigir la selección Por eso no puedo decir Si le gustaría o no ¿Me explico? Esa es la conclusión Que yo saco Ahora Vamos a escuchar a Godín Cuando llegó Al aeropuerto de Carrasco La nota creo que fue Para Canal 12 Pero había varios medios Esto decía Diego Godín El capitán De nuestra selección Cuando habíamos quedado Eliminados del Qatar 2022 Habían pasado unas horas Unos días Y llegó Al aeropuerto internacional De Carrasco Cuando le preguntaron Por el Torrado Alonso Acá está la nota Escuchémosla bien Sobre todo La pregunta del Torrado Que está en el final Mi orgullo De haber representado Una vez más A nuestro país De haber dejado todo Como yo decía Todos Corpo técnico Jugadores Toda la gente Que rodea la selección Creo que nos entregamos Al máximo En todo lo que Dependía de nosotros Y podíamos hacer Y bueno Nos vamos con esa tranquilidad Con la tristeza ¿No? El dolor De quedar eliminado De una fase de grupo Nuestra ilusión Era pasar la llave Poder estar compitiendo En octavo No pudo ser Por diferentes motivos Pero sí Con la tranquilidad La tristeza Sí El dolor Como nos duele A todos los uruguayos Sobre todo La forma que se dio Como todos hablamos Después del partido Pero con la tranquilidad De que Bueno De que intentamos Hacer todo Y dimos todo ¿No? Esos diferentes motivos Que dijiste ¿Los analizás hoy en día Más en frío? Sí Sí Y más me duele Porque Que los encargados De los arbitrajes Admitan errores Arbitrales Que te dejan afuera Una copa del mundo Son graves Son muy importantes Y te duele Y a medida Que pasa el tiempo Más te duele Porque Porque quedamos afuera Por un gol No quedamos afuera Por puntos O por merecimiento O no merecimiento Fue por un gol Un gol Que se podría haber Evitado Tanto en el penal Contra Portugal O en cualquiera De los dos penales Que fueron Bastante claros De los que Se dieron otra gana Te pregunto Todos nos hablan Del proceso De Alonso ¿Debe continuar De Alonso? Bueno Ya Ya lo hablamos Yo Yo te doy Mi opinión personal Mi opinión personal Ojalá Ojalá Diego pueda Pueda seguir Es un técnico Joven Con mucha energía Preparado Que nos dio muchísimo En un poco tiempo Y Y todos sabemos Lo que costó el cambio Todo lo que sufrió En el momento de la eliminatoria Cuando se tuvo Querido maestro Vino un técnico Que mantuvo La misma línea Que respetó A la selección Que respetó A los jugadores Y que Y que nos dio muchísimo No nos olvidemos Que nos clasificamos Al Mundial De las alegrías Que vivimos En pocos meses Y ojalá Ojalá Que el tornado Pueda Pueda seguir En la selección Porque tiene Muchísimas más para dar Y ahí La declaración De Godín Sobre el tornado Alonso Le pregunta sobre el tornado Y no dice No, mirá Sabés qué Terminó el vínculo contractual Y por el respeto A los jugadores A los técnicos Que puedan llegar No quiero Generar un juicio De valor al respecto Sí, evidentemente Fue muy diferente A lo que dijo ayer Pero totalmente Totalmente diferente Acá dio su opinión Te doy mi opinión personal Sí, me gustaría que continuara Por esto, por esto, por esto Por esto, por esto Tendría que continuarlo yo Está claro que Godín quiere Que continúe Alonso Por eso le llamó la atención Lo de Bielsa En las últimas horas A ver Contextualicemos Es cierto Esto fue Mediado de diciembre Lo que quedó eliminado El día 2 Sí, sí De diciembre Habrá sido Cuatro o cinco días después Cuando se vino acá para Uruguay Antes del mediado de diciembre Esto es cuatro meses después Lo que declara de Bielsa Pero cuando le pregunta Por Bielsa Le dice ¿Te gustaría? Él dice No, no No puedo decir eso Por respeto a los técnicos Que pueden llegar a dirigir la selección ¿Te gustaría que continúe Alonso? Te doy mi opinión personal Sí, me encantaría Que sigan el tornado Y argumenta, ¿no? Dice Me gustaría que siga ¿Por qué? Porque es un técnico joven Porque en poco tiempo Le dio mucho a la selección Porque tiene energía Y porque respetó a la selección Y a los jugadores Que ya venían trabajando Exactamente Entonces ¿No hay un cambio de criterio Acá de Odín? A ver No está mal Que uno cambie los criterios Los archivos No los resiste nadie Primero quienes no los resistemos Son los periodistas Decimos una cosa Y pasa el tiempo Y capaz que decimos Una diametralmente opuesta Sobre el mismo tema Pero también es cierto Que el tiempo pasa Y hace que muchos conceptos Se puedan ir cambiando Ahora En este tema Que es un tema bastante No es un tema tan volátil Que se pueda cambiar No, mirá Yo no quiero opinar Y ahora sí opino del técnico En aquel momento opino Dijo Te doy mi opinión personal Debería seguir ¿Por qué? Por lo que dice Juanito Por esto, por esto, por esto Che, y él podría haber dicho La verdad sería tremendo nombre Como hay otros nombres Que se han manejado En las últimas horas A nivel de medios Que podrían ser tremendos técnicos Pero yo no quiero Darte una opinión En este momento Porque sé que el ejecutivo De la UF está trabajando Y hay nombres en danza Bla, bla, bla Y la saca por ese lado Fue contundente Dijo No, no, no Por respeto a los técnicos Que pueden llegar a decir En la selección No puedo decir Si me gustaría o no El nombre Bienza ¿Se dan cuenta Cuál es la diferencia De opinión del propio jugador Sobre el Bienza Con relación al Toro Alonso? Sí Es un dato No menos para tomar en cuenta Está claro que acá Hay algo Si no es Alonso Técnico extranjero Y si es técnico extranjero El presidente de la UF Le está mostrando Que puede pulsear Con los jugadores Porque si termina Haciendo Alonso La pulseada Es de los jugadores Y hoy Hoy Después de la elección Hoy Después que ya consiguió Los votos que necesitaba Entre ellos Lo de los jugadores ¿Necesita tanto Alonso Hoy el voto de los jugadores? Para continuar con su conducción? No Entonces Cuando se elija el técnico Sea el tornado O sea un extranjero Porque así lo condicionó El presidente de la UF Dijo Si no es tornado Es extranjero Cerrando la posibilidad Que cualquier otro uruguayo Pudiera ser Que para mí Debería ser la puerta adecuada ¿Te acordás Cuando estaba el castillo de la suerte? Che ¿Qué puerta elijo? La 1 por la 2 Tenías el chancho Cambiás por la 2 por la 3 Cambiás el pasadizo Por no sé qué ¿Recuerdas que te llevo la suerte? Bueno Acá había tres puertas Una Que fuera extranjero Otra que continuó el tornado Otra que fueran técnicos uruguayos La puerta de técnicos uruguayos Que no sea el tornado Que no sea el tornado La cerró directamente el presidente de la UF Dijo Si no es el tornado extranjero Y hoy están con este tema de Bielsa ¿Me explicó? Cuando yo les cuento a ustedes Muchachos Esto no es solo la pelotita Incluso en la elección del técnico No es solo que el técnico Que llegue como va para Uruguay También hay un trasfondo político Ese es lo que le estamos explicando Y está claro que acá no hay Un hilo conductor O una comunicación Entre por lo menos Lo que está haciendo el presidente de la UF Con alguna reunión que ha tenido De técnicos argentinos extranjeros Y esta situación justamente De Diego Godín Que hace cuatro meses atrás A nivel de opinión personal Dijo respaldo al tornado Y hoy cuatro meses después dijo No quiero opinar No puedo decir que me gustaría Lo de Bielsa Por respeto al resto de los entrenadores Que pudieran llegar a dirigir la selección nacional La postura es clara La postura de Godín es clara No hay dudas Que lo que dijo hace unos meses Obviamente lo mantiene Él quiere que siga Diego Alonso Como entrenador Y después hay que ver Una vez Uruguay tenga El nuevo entrenador Que hace con este tipo de jugadores Que hace con los referentes Que hace con los históricos Teniendo en cuenta distintos aspectos Algunos en primer lugar Porque tienen sanción Y otro también Por un tema de edad Y por un tema que ya le han dado Mucho a la selección Así que veremos Que hace el nuevo entrenador De la selección uruguaya Si cambia de aire Que todos creemos Que es lo que Uruguay necesita Cambiar de aire Cambiar, ver nuevas caras Así que veremos Que hace el nuevo entrenador De la selección Lo cierto es que En los dos audios En los dos videos que escuchamos Es clara la postura de Diego Godín Dice Martín Perdóname Dani Dice Hola Pillo Yo creo que lo agarraron Desarmado a Godín Cuando dijo lo de Alonso Por más que no estuviera El contrato como técnico Era el técnico vigente Para los jugadores Y lo dijo recién llegado Después del Mundial Aparte lo dijo recién llegado Y con altas posibilidades De que renovara en aquel momento Creo que si le preguntaran Hoy por Alonso Diría otra cosa Esto lo pone Martín Además hay que hacer A recordar Pillo Que ellos vienen Desde Catar Con la opinión De Nacho Alonso Diciendo Me gustaría Que Diego Alonso Continúe como entrenador Si hubiese dicho Y Nacho Alonso Bueno Alonso A Diego se le terminó el contrato Porque era el contrato Y iba hasta el Mundial A Diego Alonso Se terminó el contrato Veremos que decisión Tomamos ahora Yo creo que hubiese Sido diferente La respuesta de Godín Más allá de que Godín quiere que continúe Diego Alonso Como lo dijo en ese entonces Creo que La palabra Del presidente Lauf y DH Cuando manifestaron Que Diego Alonso Iba a continuar como entrenador Lo llevaron también A subirse a ese carro Entre comillas Y decir Que esto Lo que estamos diciendo Y lo que dijo él cuando llegó De que a él le gustaría Que siguiera a Diego Alonso Como entrenador El tema es que Pasaron cuatro meses Y todavía No hay novedades Del técnico de la selección Y como vos dijiste De un principio Pues de que empezamos En enero Cada día que pasa Cada día que avanza Está Diego Alonso Un poquito más lejos De ser el técnico de la selección